El espagate es un gesto en el que intentamos ocupar mucha portería ante lanzamientos en proximidad sin parar hacia una zona concreta. Tiene la particularidad que no observamos el armado de brazo de manera precisa, sino que buscamos sorprender al lanzador cubriendo todo el espacio. Para realizarlo salimos y damos un pequeño saltito para equilibrarnos y que nos ayude en el salto vertical. Saltamos subiendo las dos piernas, los brazos nos ayudan en el impulso. Finalmente estiramos las piernas y abrimos los brazos para ocupar la máxima portería posible. Es un gesto complejo a realizar, quizá más de último recurso, pero que es muy espectacular cuando conseguimos parar el balón. Es necesaria una buena flexibilidad de aductores para poder abrir las piernas en el salto. Se puede comenzar la progresión realizando un trabajo de sentadillas. Podemos seguir realizando un trabajo de sentadillas con salto. Realizamos saltos con los dos pies a la vez a tocar el pecho con las rodillas. Se pueden hacer seguidos o con un salto previo, igual que el gesto de espagat. Finalmente saltamos con los dos pies aumentando en el aire la apertura de las piernas, como paso previo al gesto completo. Se pueden hacer repeticiones sin necesidad de lanzamiento. De hecho, el lanzamiento no es muy útil al no haber nada que observar. Es un gesto muy espectacular cuando se apara el balón. Buscamos ocupar mucha portería de manera sorpresiva para el lanzador. Requiere de mucha fuerza y flexibilidad para realizarlo correctamente.